Buenos días mis chavalones Son las nueve y estoy haciendo mi avena Y estoy viendo una película de... No sé cómo se llama ¿Es es Tinkerbell? ¿Es Tinkerbell? ¿Cómo se llama? Este, creo que tiene nombre en español Pero no me acuerdo Este... Nunca había visto películas de ella Es una caricatura de Disney Pero me llamó la atención Y la estoy viendo ahorita Ayer la empecé a ver pero no la terminé de ver Y ahorita me acordé que la estaba viendo ayer Vean lo que va a estar haciendo ahorita Y ya tengo hambre Me levanté y me puse a hacer mi avena Porque me dio hambre Y ahorita voy a tomar mi pastilla No sé que se me pase Y ya se acabó de ver aquí El día de hoy va a ser domingo De ver películas y chucherías Porque este... Vamos a ir a salir Y va, este... Tengo que ir a comprar regalo de mi mamá Pero voy a ir la semana Esa semana que viene Y también tengo que ir a comprar regalo de mi hermana Para su boda Pero este... Ahorita vamos a ver una movie Que se llama The Hobbit The Hobbit, ¿verdad? ¿Verdad? The Hobbit Y vamos a ver qué tal está Y pues aquí están los bichos de la casa Y luego está... ¿Has salido para nada? 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 Sí, no hemos ni salido Vamos aquí en la cajita No está lloviendo ya, pero... ¿Ya? Ese movie me imagino que es como The Lord of the Rings Y a mí me encanta The Lord of the Rings Vamos a ver el señor de los anillos Vamos a ver qué tal les están hoy Ya son las 3 de la tarde Y ya es hora de arreglarme Vamos a ver si puedo arreglarme como en unos 10 minutos Apurarme porque ya son las 3 Y quiero ir a comprar el regalo a mi mamá A ver si va a querer ir la semana que viene O mañana o así Pero voy a ir ahorita Una vez Y se sirve que compro el regalo de mi mamá Y compro el regalo de mi hermana Para que No tengan que estar Pensando Que le voy a arreglar Que le voy a arreglar O no comprar el regalo En serio que este año Me siento como que No muy alistado Más como normalmente cada año le hago Cuando es Día de las Madres Como nuevamente Porque nuevamente Ya este Ya por ahorita ya tuviera el regalo de mi mamá Pero a veces está bien Porque cuando tengo el regalo Luego luego se lo quiero dar Son esas personas que se desesperan Así que Pienso que está bien Así que Vamos a apurarnos Vamos a comprar el regalo de mi mamá Y ahorita creo que yo iba a venir para acá Me dijo que A ver si nos encontraba aquí en la tienda Vamos a ver que Que agarramos Porque no sé todavía exactamente Que darle a mi mamá Tengo que subiros de idea Pero Quiero estar segura Se le encuentra algo bonito Para mi mamá Y para Fíjense eh Mi mamá Recibe Recibe regalos El día del El 10 de mayo Y después A un mes después Es porque es su cumpleaños El 8 de junio Y después Oh So nice Y después Sigue el cumpleaños de Ibel El 16 de junio Y después el 24 Que es el mío O sea somos 8 8 días Separado Ibel Hello You're here We're here too We just got here No we just got here We're just Parqueándonos We're here She said Where are you? Tal vez sigue lloviendo Pero no tanto Como ese rato Sorry mis chabrones Que se me olvidó grabar Créeme que No sé Pensé que ya Que había estado grabando Pero una hora que subí Puse los clips juntos Apenas llevamos 5 minutos Y ya son las 9 de la noche Pero este Yo creo que el vlog De hoy va a estar bien cortito Porque Como les digo El día de hoy Se me empezó a grabar Mil disculpas Nada más Fuimos al mall Terminé de comprar Unas cositas Y ya le terminé Recomprando todo el regalo A mi mamá No me puse las otras cremas Y si me siento Como que bien reseca Pero vamos a mandar saludos Porque me dijeron Que si podían Podían mandarles saludos A unas de ustedes Y vamos a ver Ustedes saben que a mi me encanta Mandarles saludos Eso vamos a ver Hoy quiero Quiero este Dar la bienvenida A todos los nuevos suscriptores Muchísimas gracias Ya vamos a llegar A casi a mil suscriptores Wow En menos de un año Eso se los agradezco bastante Se los agradecemos Por su tiempo Por su fidelidad A nosotros Por seguir con nosotros Por tanto cariño Simplemente Muchísimas gracias Chavalones Se los agradecemos bastante Y a ver Vamos a ver Ok me dijeron Me dijo Liz de la Torre Que si por favor Le podía mandar saludos Ella es de Guadalajara Jalisco Sus saludos para ti Liz de la Torre Muchísimas gracias Por mirarnos Y también me dijo Noemi Marroquín Que si le puedo mandar saludos Ella nos mira Desde Guatemala Saludos para ti Noemi Muchísimas Muchísimas gracias Por vernos Muchísimas gracias Por apoyarnos Y wow Estás bien lejos Hasta Guatemala Y creo que son Todos los saludos De hoy Nada más estoy Checando Asegurándome De que no Que no se me olvide Que no se me pase Hoy se me estaba Olvidando de decirles Subí Mis favoritos del mes De abril En mi canal Es Juanis 2013 Por si no sabían Tengo un canal Yo de belleza Y de Comidas Recetas Y varias cosas Es un canal Muy muy variado Así que Las espero por ahí Las invito a que pasen Y de todos modos Voy a tratar de dejarles El link En la cajita de descripción Juanita por favor No se te olvide Porque siempre Tiendo a olvidarme Se me pasa Así que bueno Chavales Me despido por hoy Yo creo ya son las 9 Tengo sueño Estoy cansada Estoy Ahorita tengo que ir a preparar La loncha para mañana Así que se me cuidan Los quiero muchísimo Que pasen buenas noches Que ahorita me los vendí Y que me los cuide Y mil disculpas Que este vlog está Super super cortito Pero oh Y la película La The Hobbit No me gustó No me gustó Nos aburrió Mucho Muy rápido Y no la entendimos Casi Pero De todos modos No nos gustó La que terminamos viendo Fue The Other Night Está buena esa película Así que me despido Por hoy Que pasen buenas noches Que ahorita me los vendí Que se ven con los angelitos Y primeramente Dios Nos vemos mañana Hasta mañana Chavales Bye Bye